¿Qué significaron esas miradas? ¿Qué significaron esas miradas? Aquí hay amores puros. He escuchado que es la mejor hora para esta acción. ¿De la noche? Anda con todo, mi rey. Vamos. Sí, ¿no? Y también los que son purito interés. ¿De qué? Ay, no. Pepito se ha ido a trabajar. Claro, porque te conviene que se rompe el humo por ti, ¿no? ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.